Ni un pero me para. Yo al trabajo en bici. Yo iría en bici al trabajo, pero no tengo bici. La ciudad de Valencia es pionera en el sistema público de bicicletas, que lleva funcionando ya 10 años. De todas formas, si prefieres tu propia bici, consulta posibles ayudas a la compra. También hay empresas que dan incentivos a la plantilla, que se pueden negociar. Si haces cálculos, verás que tener tu propia bici es muy rentable. Ni un pero me para. Yo al trabajo en bici.